Buenos días, bienvenidos a Noticias Caracol Digital en Bogotá. Hay preocupación entre las autoridades por el aumento de las riñas. En la celebración del Día de Amor y Amistad se reportaron 1,649. Esto quiere decir que cada hora hubo alrededor de 137 peleas. Además, 142 niños y adolescentes fueron llevados a centros zonales por violar el toque de queda decretado por el distrito. Las autoridades de salud, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, lanzan hoy la Semana Andina de la Prevención del Embarazo entre Adolescentes. El propósito es llamar la atención a través de varias estrategias sobre esta problemática que afecta a una de cada cinco jóvenes entre los 10 y 19 años de edad. Se calcula que anualmente nacen 160.000 bebés, hijos de madres adolescentes en nuestro país. El Papa Francisco defendió el proceso de paz de Colombia y dijo que no se puede permitir un fracaso más en el camino de la reconciliación. El presidente Juan Manuel Santos agradeció al pontífice por su mensaje mientras que el negociador de la guerrilla, Pastor Álapé, escribió en su cuenta de Twitter no habrá otro fracaso en la construcción de paz en Colombia. Un nuevo sismo de 6.2 grados en la escala de Richter y una profundidad de 10 kilómetros se registró en las últimas horas en Chile. Su epicentro fue a 190 kilómetros de Santiago. Hasta el momento no se reportan daños en el lugar. Según testimonios radiofónicos, el movimiento telúrico se sintió también en las ciudades de Argentina, Mendoza y San Juan. La Comisión de Investigación de Naciones Unidas denunció que la única opción de los sirios es huir de su país. El presidente del organismo, Pablo Sergio Piñeiro, dijo que Siria ha sido destruida delante de nuestros ojos y agregó que la nación ha colapsado en el campo de batalla más caótico y mortífero del mundo. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Los esperamos en una próxima edición informativa. Síganos en Twitter en arroba Noticias Caracol. Feliz mañana. Noticias Caracol Digital. 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 Noticias Caracol Digital.